Me suena un poco el préstamo, pero no sé mucho la verdad. Y si a usted le pasa como a Marcela, no se preocupe. Aquí le contamos todo lo que debe saber del préstamo solidario del Estado. ¿Cómo puedo postular al préstamo solidario? Podrá hacerlo con su clave única o tributaria en el sitio del Servicio de Impuestos Internos, donde estará habilitado el banner entre los días 8 y 30 o 31 de cada mes, entre mayo y octubre de este año. ¿Y quiénes pueden postular? Para ser beneficiario de este préstamo debe haber tenido al menos una caída del 10% de sus ingresos, comparando el segundo semestre del 2019 con el del 2020. Por ejemplo, si su ingreso promedio del 2019 fue de 728 mil y el del 2020 415 mil pesos, cumple con la condición y la diferencia entre ambas cifras será el monto al cual podrá postular, como máximo, tres veces. Si el monto de la caída de sus ingresos es mayor, el tope de solicitud es 650 mil pesos por mes. Yo me juzgué un bono, ¿puedo postular el préstamo? Los beneficios de la red de protección son compatibles entre sí. Una persona puede recibir el ingreso familiar de emergencia en su hogar, puede además postular y recibir el bono de clase media, puede también recibir el préstamo social. Si alguien solicitó el crédito, cierto préstamo, en el año anterior, puede volver a solicitarlo este año. También está permitido si esta persona tuvo una baja en sus ingresos. Si yo solicito este préstamo, ¿qué interés se me van a aplicar? Y esa es la diferencia con cualquier crédito que se solicita normalmente, porque aquí no se aplicarán intereses. ¿Cómo y cuándo se puede pagar el préstamo? Se va a descortar en superación renta con un máximo de 5% de sus ingresos. Por lo tanto, lo va a devolver una vez al año, ¿no es cierto?, en los meses de abril, partiendo el 2023 y como máximo en cuatro años. Si pasado ese tiempo aún le queda un saldo pendiente, la deuda se condonará. Un préstamo que abrió sus postulaciones este sábado 8 de mayo y del que ya se han aceptado más de 570 mil solicitudes. ¡Suscríbete al canal!